¿Qué es el tema de la política? En relación al conflicto entre investigación penal e información y la publicidad o no publicidad de la misma. ¿Qué es el tema? En relación al conflicto entre investigación penal e información procesal y especialmente a la fase de investigación. Y había diferentes opiniones y hay de hecho diferentes legislaciones en diferentes países. Para colegas penalistas, y aquí sí notaba uno, la información de la investigación no debe hacerse pública a menos que se abra proceso. Y que efectivamente hay un debate público y a la otra persona se pueda defender. Un poco el argumento es de que si no está presente para el debate, primero se viola su derecho a la defensa y segundo su presunción de inocencia. Pero yo les decía que la investigación no establece la culpabilidad de una persona, sino sólo los datos, los hechos, los datos y las pruebas y las evidencias fundamentales para un proceso. Entonces, la culpabilidad o inocencia la determina la determina la sentencia final, la determina el tribunal. Entonces, que la secretividad durante la fase de investigación, por supuesto se entiende, porque arruinaría la investigación, entorpecería la investigación. Pero una vez concluida la investigación, si la fiscalía o el ente procesador tiene ya la convicción de tener suficientes elementos para procesar, no habría razón por la cual el resultado de esa información, haciendo ver que no se está, que esa es la presunción de la fiscalía y no del tribunal, no habría, siento yo, razón por la cual no hacerla pública como parte del acceso a la información pública. ¿Cuál es la ventaja y por qué de esto? Cualmente comentábamos con Benjamín el caso del Mozote o algunos otros casos de Salvador que sentaron. En el caso del Mozote se hablaba de si podían ser procesados los responsables o no, primero por la ley de amnistía y en segundo lugar después porque había prescrito supuestamente el delito, aparte de que habría que ver cómo se califica el delito, si una masacre como la del Mozote es lesa humanidad o no. Pero digamos en un país una violación de derechos humanos, una ejecución sumaria por ejemplo por un agente del Estado fuera discutible si hay sujeto procesado o si la persona ya no existe o está fugado. Lo que la Corte Interamericana dijo en el Mozote es que de todo modo la comunidad del Mozote tenía el derecho de saber qué había sucedido, quiénes fueron los autores de esa atrocidad y quiénes lo ordenaron y por qué se dio. Entonces me parece a mí que aquí había un interés superior que era el de informar, digamos, a la comunidad, o sea, darle acceso, ejercer el derecho de acceso a la información pública por parte de esta comunidad, sin evitar, sin pretender que esa sea la verdad final ni mucho menos, o sea, toda investigación está sujeta a ser mejorada, complementada, discutida, rebatida, hecha pedazos. Si algún otro investigador penal quiere hacer lo mismo, investigar y decir, no, estos hicieron una mala investigación, perfecto, es discutible, pero lo importante, y lo dice Diane Orling, que digamos, y de Jovanet en los principios contra la impunidad, dice, la verdad nos debe llevar a la justicia, ciertamente, pero hay casos, dice, si mal no recuerdo, es el principio cuarto contra la impunidad, en que la verdad misma es tan poderosa que es un primer paso para erradicar el muro, para botar el muro de la impunidad o erradicar el muro de la impunidad. Y eso es cierto, que eso es lo que yo sostenía con el informe, la verdad misma tiene poder, sin plantear que es un sustituto a la justicia, que fue lo que me encargué de poner en el informe, porque ese es el tema importante, nunca sustituto a la justicia, pero la verdad en sí misma, además, no solo es un derecho de las víctimas, planteemos, sino es un derecho histórico de la población, todo pueblo escribe su historia, conoce su historia, ¿no? Bueno, este era el tema de debate, ¿cómo están las legislaciones sobre hacer pública la información de un proceso penal, la base de investigación de un proceso penal, si al final de cuentas no hay el juicio mismo, no se abre a juicio, por múltiples razones, una de las cuales puede ser ausencia del proceso. Yo creo que eso presenta un problema, no un problema, presenta una cuestión que puede ser interesante y que podemos introducir la reflexión para, en el tema de principios, ver cómo introducir el aspecto de la publicidad de las investigaciones en estos casos y el tratamiento de la misma, es decir, la compatibilidad entre la presunción de inocencia, que es lo que se alega, y el derecho de acceso a la información de la comunidad. Si estamos hablando de crímenes internacionales, de crímenes universales, la información es uno de los capítulos fundamentales, incluso como medida de prevención general, es decir, a futuro, el conocimiento correcto de la investigación, para que no se formulen juicios paralelos o que incluso distorsionen lo que es la misma investigación, podría ser muy interesante establecer un derecho de acceso a esa información, aunque concluya la investigación sin una determinación definitiva de la responsabilidad penal, es decir, establecerlo de esa forma y un mecanismo de acceso. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente si un procedimiento penal no llega a juicio y se archiva, no hay posibilidad de conocer en muchos casos qué es lo que se ha trabajado en ese proceso. Se sustrae de alguna forma a la crítica pública que puede determinar, incluso en el sentido de que no ha habido una investigación suficiente, es decir, puede haber incluso efectos que tengan una trascendencia en la propia investigación, o aporte de elementos, o conocimiento, o datos que pueden incluso llevar a la continuidad de la misma. Podría ser, podríamos pensar en esa dinámica, a ver si... Incluso es un factor que le permite a la gente calificar la investigación misma. Si fue una investigación hecha con diligencia y profesionalismo, o fue una investigación superficial con el propósito de encubrir, digamos. Ayuda a generar la confianza o exponer los elementos de desconfianza en la investigación judicial. Es como un mecanismo de transparencia, que lo único que tendríamos es que ver las limitaciones o las explicaciones que tendrían que rodearlo para salvar el principio. Pero, como hablábamos antes en el break, es decir, la investigación ha existido. Sea positiva o negativa, la investigación ha sido real. Y la forma de saber cuánta realidad hay en esa investigación es saber, es decir, no ocultar. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa era muy bien. No, 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 no. No, 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 no. fugitive, to hear the evidence of the prosecution so that that evidence could be preserved for the future. Now, two critical issues. First, the way the tribunal came to set up those procedures was very fake. It's a way to justify the continuous workload. So that part is problematic. The second problematic part is if you read the rule, once the trial starts, you can dismiss, the accused can get those evidence dismissed because he was not called to question the evidence. Even though the court, the chamber, will appoint a lawyer to preserve his interest, he has the right to challenge that evidence and the evidence can be dismissed. So in practice, the evidence which is preserved will not really be useful because there are tricks to allow the accused to kick it out. But that's also an instance where you have a high level of publicity on the case, on the information available in the prosecution case, which allowed full access for everyone. thank you. Carlos. Sí, bueno, surge una preocupación y tú ya lo mencionaste cuando refieres a los juicios paralelos que de alguna manera indirecta o a veces directamente puede afectar un principio de independencia judicial para tomar una decisión. Siempre ese es un conflicto en el medio judicial y es casi generalizado. A veces se tiene más temor en la publicación que puede salir en una nota de prensa por parte de jueces y juezas que a una sanción del Consejo de la Judicatura o Consejo de la Magistratura. Es impresionante cómo puede verificarse una decisión a partir de determinadas opiniones que pueden salir en los medios. Frente a esto, obviamente, y Frank lo conoce, creo que bastante, las leyes de comunicación que se están verificando. Yo vengo del Ecuador y al menos hay dos disposiciones en donde se establece el posicionamiento institucional de los medios de comunicación. Es decir, que no debe tener un posicionamiento institucional sino hasta después de una sentencia ejecutoriada. Y una segunda posición es la equidad de esta información en los medios. Es decir, si es que alguna persona está defendiéndole al procesado, tiene el mismo derecho y el mismo espacio para debatir ese caso judicial con los representantes de víctimas, que podría ser un procedimiento equitativo. Sin embargo, también es importante establecer que el derecho a la verdad tiene como conexidad también el derecho de la información. El derecho de información o acceso de información no solamente es una prerrogativa de la víctima sino de la colectividad, de saber las cosas que pasan. Ahora, el problema es de que si es que no se verifica esta situación equitativa o en su defecto el posicionamiento institucional, los medios de comunicación quedan sujetos a sanciones o por multa o por disculpas públicas o por sanciones establecidas por organizaciones que representan al Estado y que son en todo caso los que juzgan este tipo de conductas. Esto puede generar a su vez una especie de ley mordaza o censura previa. Si luego ningún medio de comunicación podrá advertir este tipo de hechos en las graves consecuencias que se puede verificar. Por lo tanto, yo creo que la tendencia en estas leyes que se está haciendo ya casi usual en Latinoamérica podrían restringir obviamente el acceso de información que las colectividades necesitamos y requerimos. ¿En busca de qué? De posiblemente evitar un juicio paralelo y evitar algún tipo de injerencia con respecto a la independencia judicial. Sí, Frank. Sí, creo que y efectivamente pero el enfoque que yo planteaba darle no era un enfoque desde los medios porque eso es otro tema, es discutible, hay medios que cubren bien y eso no sólo es la fase de investigación el informe sino el proceso mismo y es un tema pues es un tema distinto digamos si los medios están tomando posición o partido en un proceso y de alguna forma viola. No, aquí yo lo quería abordar desde el punto de vista de la obligación del Estado. Esta es una investigación hecha por un órgano de Estado y por consiguiente el resultado sin calificaciones subjetivas digamos el resultado que será el resultado de la posición del fiscal por supuesto pero el resultado de una investigación simplemente se somete al archivo del sistema de justicia y se hace público los comentarios que haya de prensa serán otra cosa digamos también ahí tenemos mucho que discutir pero hoy digamos en materia puramente procesal la discusión es hacemos público o no el resultado de una investigación aunque no haya proceso como parte de la información pública del Estado sin por supuesto calificar de culpable o no porque eso le toca al juez o a la judicatura Nancy sobre el tema que mencionas Frank creo que es importantísimo porque en el caso concreto de México nos hemos enfrentado a que la información sobre los procesos penales de casos ocurridos durante el periodo de guerra sucia en México que ocurrió en los años 70 aún siguen siendo restringidos para las víctimas que han interpuesto sus denuncias y aquí ha metido el tema de controversia respecto a cuánto tiempo tiene que estar abierta una investigación o hasta qué momento de que ha permanecido abierta esa investigación tendría que hacerse pública en el caso en el caso de México llevan 40 años investigando lo que pasó y en 40 años no han determinado responsabilidades penales a nadie entonces durante estos 40 años no se ha cerrado la investigación para permitir que las víctimas accedan a lo que ya ha recabado el ministerio público pero tampoco se está combatiendo impunidad o sea es un problema terrible y lo que es cierto es que a 40 años tenemos investigaciones cerradas no tenemos responsables y tenemos que pelear caso por caso que se les dé copias a las víctimas que actualmente están siendo entregadas con información tachada que evita la identificación de los responsables de haber cometido esos crímenes entonces es también me parece un punto interesante de discusión cuánto tiempo se tiene que investigar para determinar que ya no se va a llegar una verdad legal pero que se tiene que tener acceso a una verdad pues histórica Bien Rolando comenzamos el debate de o continuamos el debate de los principios también la agenda complementaridad complementaridad ¿cómo ha habido la norma prefecto el 10 sobre la complementaridad de la IAECC y el 11 sobre la conflicta de la jurisdicción I took the liberty not considering myself as the author of those drafts, and I'm not going to argue for them, but I will raise some issues I have seen in each of those principles. On the first one, it seems to me that the way the principle has been drafted, that state will be assisting the International Criminal Court, it's a shift in the logic behind the complementarity regime, because the complementarity regime allows a preference for the domestic judiciary, and the International Judiciary will only have jurisdiction if the domestic is unable or unwilling to perform its duties. In this case, principle 10 should make that hierarchy clear, that the primacy is for the domestic, and it's only in case of failure that things will move to the International Criminal Court. But complementarity between the two should not get confused with the concurrence between domestic jurisdiction. We'll talk about it in conflict of national jurisdiction, because the complementarity establishes an hierarchy between the domestic and the international, while the concurrent doesn't provide rules on how you deal with states at the same level. In the principle, we should also include an obligation to cooperate with the ICC as a potential way to reinforce the investigation, and allow an oversight of the trial, because ICC might have information the domestic doesn't have, and establishing a cooperation mechanism, which allows reciprocal access, will reinforce the investigation both ways. I'll give an example. The tribunal, the two ad hoc tribunals, has developed a recent policy of cooperating with national prosecutorial authorities, because the witnesses who come to the tribunal have, many of them are on exile, and they make statements to the immigration officers in the domestic countries, and prosecution at the international court has access to this information, because defense will use it to challenge the credibility of the witnesses, and if they are able to share with domestic judiciary in other countries than the country of exile, it will help the investigation tremendously, even though the immigration file is not always to be trusted. So the cooperation, the reciprocal cooperation will be positive in terms of quality of the investigation, but we should bear in mind the conventional obligation of each of the institutions, because especially for the ICC, there might be some limitation in the freedom they have to disclose information they receive from the third party. So there have been issues of disclosure of information they gathered from the UN peacekeeping operation. If they're getting information from there, and they sign an agreement that they cannot share with a third party, it's problematic. So that we have to bear in mind. The relation, the cooperation relation here, and the complementarity if we want, should be extended to other international court or tribunal existing. It's not only the ICC, and the ICC will not be the only in place forever. For instance, you have now on the African continent, the extraordinary chambers, a cooperation with them will be useful. We have now the criminal jurisdiction for the African court on human rights and people's rights. So a cooperation there could also be useful. So the principle might be more open beyond the ICC. From the discussion we had had yesterday, there are few ideas which came to my mind. First, there is a new possible dimension of the complementarity in terms of the sentencing. Except that the sentencing at the international level, we don't have any structure. It's really on a case-by-case basis, depending on the benches. Okay? Between domestic, it's impossible to hold the sentence scheme within a country valid in another country. In my view, the principle should be simple. Wherever you are tried, you fit in the sentencing scheme of that country. Maybe an exception could make for death penalty, but I don't have strong views on that because of the debate between states. Finally, the complementarity principle might help resolve a potential political influence in the design of the domestic system. So if a country wants to use the universal jurisdiction or frame the universal jurisdiction in a way that it allows impunity for some, the complementarity will play a role of allowing the shifting from one to the other. Now, this is complementarity between the domestic, that one will not be able to prosecute because of the way they frame it, or the way they frame it will allow another state to evaluate and say there is unwillingness, or this country is unable to prosecute, therefore the case has to shift to the other. So those will be my remarks on the principle 10. Thank you. Thank you. Thank you. Alguuna intervención. El tema de la complementaridad es interesante recogerlo porque en algunos sistemas se ha impuesto el principio inverso, de preeminencia de la Corte en vez de preeminencia de la jurisdicción nacional. Nuevamente, el caso español. En 2003 se aprobó la Ley de Cooperación Judicial con la Corte Penal Internacional, la Ley de Diciembre de 2003. Hubo un gran problema ahí, una confrontación muy potente entre organizaciones de derechos humanos y algunos jueces que mantuvimos con el Ministerio de Justicia español, que propuso una redacción, era del Partido Popular, del mismo Partido Conservador que está ahora mismo y en esa obsesión permanente de limitar la jurisdicción universal, se llegó a establecer que cuando se tratara de procesos abiertos en España con aplicación del principio de jurisdicción universal, el juez español debería de suspender la admisión a trámite y la investigación hasta que el fiscal de la Corte Penal Internacional decidiera si tenía investigación, si investigaba o qué, es decir, finalmente se restringió ese artículo pero se introdujo y hoy día, después de la Ley de 2014, está claramente establecido. Es decir, se ha invertido y con la intención claramente política de limitar todavía más el ejercicio de la jurisdicción universal. Es decir, se produce la contradicción de que entre los principios que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece para la determinación de la jurisdicción y competencia penal española, el de personalidad activa, se ve el de personalidad pasiva para rechazarlo, el de jurisdicción universal, pero respecto de este último se establece un preexamen de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Obviamente, eso va a ser irreal. Yo recuerdo que le planteé esta cuestión al fiscal de la Corte Penal Internacional cuando yo estuve trabajando con él y me dijo, le puedes decir a las autoridades españoles que yo no voy a hacer ninguna revisión previa porque no es lo que dice el estatuto, es al revés. Digo, sí, así es, efectivamente, pero es lo que dice la ley española al día de hoy, lo cual es una locura, porque eso te impone el examen previo para admitir un proceso como punto de conexión. Es decir, tienes que hacer un examen, una investigación en el lugar y en el país correspondiente a ver si hay procedimiento abierto, qué tipo de procedimiento, en qué instancia, etc. Y en el caso de la Corte, que la Corte diga, no estoy investigando esto, no lo voy a investigar y entonces se investigan en España. Es decir, es la aplicación del principio de complementariedad al revés. Obviamente, lo que trasluce aquí es un ánimo de no aplicar el principio a jurisdicción universal. Quizás esa es la raíz de la expresión de este principio para advertir que es exactamente al contrario, que es complementario del estatuto y no al revés. Pero dejo constancia de que hay países en los que se está tratando de invertir lo que establece el estatuto de Roma en casos de jurisdicción universitario universal. Seguimos con el siguiente. Before moving to principle 11, on what you said, that will allow for another country to have preference on the Spanish if you have similar cases. Because it means the country is unable because of the way it frame its own legal system to prosecute or to investigate. So that will not be an issue for the ICC to have preference but another domestic legal system in my view. The second principle, principle 11, provide for conflicts of national jurisdiction and how to regulate them. Now, it's raised a first issue in my view but which appeared throughout the document because when we talk about judicial investigation, it sounds like the investigation is controlled by the judiciary, by the judges and it's not the case everywhere. So investigation should be the only word. We don't need to say judicial investigation. Say when we say judicial authorities, it's not always judicial authorities playing a role in the investigation. In some place, it could be the police only. So that's just a matter of wording throughout the document. On the substance of paragraph 1, there is no conflict in concurrent investigation because the investigation is just gathering of evidence and investigation can occur concurrently everywhere. It's the next step which will matter. Once the investigation is completed, what is the step to follow? If you want to try, oh, you don't have the accused, who has the accused, preference should go to that state because that's when the conflict will start. But what we need is cooperation so that the gathering of evidence could be consolidated and allowed for comprehensive file wherever the prosecution will take place. But concurrence at the time of the investigation, in my view, is not problematic. Paragraph 2, is there any need for priority in the investigation? That's again the same thing. Concurrent investigation should occur every time and you don't need to ascertain any priority within the investigation. Each one will control whatever evidence is available on the ground. In case a state is not willing to conduct the process, that's when cooperation will happen. For instance, you have the case of Issa Nabre. We have been talking about it. Senegal was unwilling to do anything serious. Belgium took over and investigate and asked Senegal to provide some of the material. Asked even Chad to provide material, sent judges to Chad to investigate, even though Chad had already tried Issa Nabre in absentia and sentenced him to death. But they have made it clear that they were not interested in him being extradite. Okay? So Chad has made clear the position that they are not interested to take this case any further. So concurrent investigation, yes. In case of unwillingness of one domestic system, cooperation should allow for another state to gather evidence within that state. And in any case, cooperation should allow for compiling information to have a consolidated investigation result. The trial in absentia, we said earlier that it's not allowed in international criminal courts. Not exactly true because the special tribunal for Lebanon does allow trial in absentia, but it's more an exception than the rule in international criminal courts. Now, trial in absentia poses a problem in my view because once the person is arrested, you allow the person to challenge the trial which occurred in his or her absence. Therefore, it's a waste of resources to conduct the trial in absentia if it's not going to be enforced to judgment. If you are going to retry almost systematically, that will be problematic. Paragraph 3, this proposal does not seem reasonable for me at all because the judiciary should always have the competence of its competence. The judiciary should decide whether it has jurisdiction or not. You cannot hand over that power to an administrative body, especially a UN body with the bureaucracy we know, with the interference of the state on the delivery of the secretariat. If you do it, you are opening the largest door for impunity and the system will not work. We should allow for the judiciary, whenever they want to conduct the trial, to make that assessment, to decide on whether they have jurisdiction or not, whether they should have preference vis-a-vis the other states. It will be about enforcement of that decision, if you make strong, good, reasoned decisions. But we should be imaginative because human rights courts are there to play their role between the judiciary, between the domestic. I can easily imagine myself arguing for someone to say, I don't want to be tried in Spain because the system in Spain is not the most favorable to me. I prefer going to go to the other country and I could make that human rights case in front of the European Court of human rights. Then you have a human rights court, a regional human rights court or an international human rights court in the middle to address the conflict and to settle the dispute. And then to control what a domestic judiciary will say about whether they should have preference or not. Again, this is just imaginative. It has not happened. There is no precedent, but I'm not here to tell you what should happen. I'm here to tell you if I was in a case, that's how I will use it. You go to the International Court of Justice, forget about it. It's dead. It will take 20 years and you'll get a political decision cutting the apple into two. No, it doesn't serve the purpose. Let the judiciary, the domestic, make the decision and challenge it through human rights institution. Thank you. Thank you, Mr. President. Fue un tema que comenzó a girar a partir de la decisión de la Unión Africana de remitir esto a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad nunca se iba a presentar, pero sí entró como tema a la Asamblea General. Y básicamente en las diversas resoluciones que tiene la Unión Africana y concretamente la del 1 de julio del 2008, establecía que existe la necesidad de establecer un cuerpo regulatorio internacional con capacidad para revisar y o resolver quejas o apelaciones derivadas del ejercicio abusivo de la jurisdicción universal. Es decir, no necesariamente por concurrencia de jurisdicciones, pero sí un mecanismo para supervisar el uso abusivo. Entonces aquí podríamos estar algo bastante similar respecto de determinación de un órgano, ya no para el uso abusivo, sino de concurrencia de jurisdicciones. En el caso de este mecanismo de revisión, ha sido ampliamente rechazado por los estados, básicamente en los debates, particularmente por el WIOC, por el GRULAC, el grupo asiático también, incluso por muchos países de la región africana, no todos concuerdan con este punto de crear un mecanismo. Algunos sí, si lo consideran, pero otros no. Entonces no hay tanta unanimidad respecto de este mecanismo. Y totalmente de acuerdo con las implicancias dentro de remitir esto a Naciones Unidas. Es decir, ¿cómo así incluimos este mecanismo dentro de la estructura de Naciones Unidas con la actual estructura que tiene? Es decir, ¿lo vamos a incluir dentro de un órgano subsidiario de la Asamblea General? Es decir, internamente dentro de la estructura estaría convencido que Naciones Unidas ni ellos mismos quisieron tenerlos. Entonces, incorporarlo aquí creo que no sería lo más adecuado y más bien remitiría, como dice Ronald, a las propias jurisdicciones nacionales, entre ellas mismas, iniciar un diálogo para el efecto de cooperación en función de mayor acercamiento o de mejores condiciones para poder juzgar. Y traigo a colación algo que nos... al menos una experiencia a nivel regional, que es el Código Bustamante. Es un instrumento muy antiguo, hay muchas cosas que están totalmente desactualizadas, pero sí contienen algunos elementos de criterios para priorizar jurisdicciones en caso de concurrencia entre solicitudes de extradición. Y creo que sí de ahí se pueden escoger algunos elementos que nos podrían ayudar a dar algunas luces. Básicamente, el libro cuarto del Código Bustamante, que establece distintos criterios, preponderancia de criterio de territorialidad, pero también frente a otras situaciones en las cuales haya más de un Estado que solicite las extradiciones. Creo que ahí se pueden coger elementos importantes. Gracias. Y alguna reflexión. El problema en relación al punto 1, o bueno, en realidad al 1, 2 y 3. Cuando se habla de investigación judicial, creo que sí, que quizás habría que matizar en el sentido de decir investigación dirigida por la autoridad judicial competente o la autoridad competente en el país respectivo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los principales problemas que se han presentado en la concurrencia de jurisdicciones por aplicación del principio de jurisdicción universal ha sido a la hora de definir qué se entiende por investigación suficiente e independiente e imparcial. Si ponemos en comparación los estándares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal o la Corte de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana, y luego cada una de las jurisdicciones nacionales nos vamos a encontrar que no estamos hablando de términos equivalentes. Ese es el primer problema. Y voy a poner un caso práctico que se dio en España y que fue el detonante de la modificación de la Ley de Jurisdicción Universal de 2009. No la última, sino la penúltima. Fue en relación a la investigación un caso contra autoridades militares israelíes por una acción, por un asesinato selectivo que consistió en el lanzamiento de una bomba sobre un líder, un responsable de Hamas, pero además de este responsable de Hamas estaba su familia, estaban sus hijos, estaban los vecinos y hubo una masacre de, creo que fueron 15 o 16 personas. Y luego, el segundo tramo, el segundo caso fue la llamada Operación Plomo Fundido de enero, de las Navidades de 2008, creo, o 9, no recuerdo bien las fechas. Y una tercera, que es la Fragata Libertad, la Flotilla Libertad, que salió de Turquía hacia Palestina y fue bloqueada y hubo un asalto y murieron, entre otros, un ciudadano español. O fue, sufrió lesiones. Ahí es donde se planteó la cuestión de qué se entiende por una investigación. Como los sistemas jurídicos son diferentes, habría que establecer, y eso es lo que falta, qué parámetros de una investigación policial militar, como en este caso, con un fiscal militar en Israel, son comparables o asumibles por una jurisdicción civil, como la española, en la que quien investiga, además del fiscal, es el juez, el juez de instrucción, que se llama así. Por tanto, en España, quien tutela la investigación por un crimen es el juez. El fiscal es una parte más, puede actuar, pero es el juez. Entonces, claro, no hay elementos de comparación. Los israelíes dijeron, hemos investigado, hay un fiscal militar o hay un informe militar que ha sido aprobado por el fiscal militar diciendo que no hay responsabilidad. El juez español dijo, eso no es investigación efectiva, no de acuerdo con la legislación española y los estándares internacionales, no se puede llamar que hay una investigación judicial efectiva. Por tanto, no es suficiente. ¿Qué ocurrió? El juez español, de nuevo, entró en juego la acción y decisión política. El canciller o el ministro de Asuntos Exteriores israelí, el ministerio de Justicia, presentaron quejas al canciller español, diciéndole que España no podía cuestionar el sistema interno. Pero, al final, el fiscal español dijo, es suficiente esta investigación. Obviamente, no lo era. No quiero decir que el resultado no fuera correcto, lo desconozco. Pero no era. El estándar de investigación no se correspondía con ninguno de los parámetros establecidos por Cortes de Derechos Humanos. Entonces, ese es el primer conflicto que se presenta cuando hablamos de conflictos de jurisdicciones nacionales. Es decir, ¿qué entendemos por investigación efectiva, investigación independiente? Para hacer la comparación. Porque, claro, sí que es un criterio legal el decir, si hay una investigación suficiente, la norma española ahora dice, antes no, ahora dice, no se puede investigar en España. Cede, no se acepta el criterio de concurrencia, que es el que se defiende en los principios y, personalmente, yo defiendo también. Es decir, estoy de acuerdo en que cada jurisdicción puede y debe investigar hasta que llegue un límite en el que la acusación existe y el juicio se celebre, en cuyo caso, el que resulte preferente, pues debería de recibir todos los instrumentos y elementos y documentos probatorios para que el enjuiciamiento sea más efectivo y responda a la realidad. Pero el problema no es ese, como digo. El problema es que, incluso, si se niega el principio de concurrencia, nos encontramos con el tema de qué se considera investigación efectiva. Por lo tanto, ese es el primer problema con el que nos vamos a encontrar. Y lo que sucede es que no hay ningún organismo común para que decida que es una investigación efectiva. Porque si el conflicto se produce entre un país de Latinoamérica y un país de Asia, por ejemplo, el de Asia va a decir que los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a mí no me afectan. Sin embargo, a mí me afecta que si hay una autoridad militar, para mí es bastante. Y el juez latinoamericano va a decir que eso no es verdad, para mí no lo es suficiente. Es decir, ¿dónde nos encontramos entonces? Ese es el primer problema que se puede plantear. Y, de hecho, se ha planteado. Es decir, ¿cómo interpretamos que es una investigación efectiva para que se ceda la jurisdicción o se avance como principio concurrente? Y en ese sentido está también el tema del segundo apartado, cuando dice el Estado que acredite, de acuerdo con el principio pro-accione, estar en mejores condiciones para enjuiciar los hechos, tendrá prioridad para la investigación. ¿Qué se quiere decir con esto? Pues, como decíamos ayer en alguno de los puntos, siempre hay que optar por el principio de mayor protección a las víctimas. Es decir, donde más se facilite la investigación y se proteja, por tanto, la acción de la justicia y la reparación, ahí tenemos que otorgar prioridad. ¿En qué momento es la cuestión? Es decir, ¿en qué momento se cede la investigación? ¿En un primer momento o para enjuiciar, como dice aquí? Es decir, el problema es que no tenemos una jerarquización de títulos a la hora de investigar cuál es prioritario y cuál no es. Y nos vamos a enfrentar, en la mayoría de los casos, entre jurisdicciones que no aceptan el principio de concurrencia, sino el de subsidiariedad o otro, selectividad, complementariedad, etc. Entonces, ¿dónde se resuelven este tipo de conflictos? Que tengan un alcance general o universal, habida cuenta que la jurisdicción también es universal. Esa es la cuestión. Eso es lo que habría justificado el párrafo tercero. Es decir, no cuestiones de fondo, sino a la hora de decidir qué criterios que deberían de estar establecidos, cuando afectan a jurisdicciones totalmente diferentes, no va a haber problema si el debate se produce en Europa, porque hay el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no va a haber problema si es en Latinoamérica, etc. Pero sí va a haber problema cuando afecten a diferentes continentes. Y no siempre vamos a tener la oportunidad de que sea la Corte Internacional de Justicia la que diga algo, porque puede que no se suscite el tema por ninguno de los estados. Y, por tanto, como las personas individuales no pueden plantearlo, pues nos quedamos en la CIJ, nos quedamos sin saber. Si se plantea el estado, la cuestión por los estados, pues ya tenemos algunos precedentes, pero que ninguno de ellos establece, se ha pronunciado, sobre la prioridad de la investigación. Es decir, tenemos Gerodia Nungubasi, que se refiere a temas de inmunidad. Tenemos el de Yixan Abre, que se refiere, aquí sí, a que hay obligación de enjuiciar por Senegal. Tenemos resoluciones o opiniones consultivas respecto del caso Sabra y Shatila, de Sarón. Tenemos también en el caso de Palestina e Israel, del Muro, aunque sea a otro nivel. Pero no tenemos ningún principio ni ningún estamento donde exista hoy día un lugar de resolución de estos conflictos que no sea el bilateral cuando se suscita. En este caso, lo que ocurrió en España, pues fue que se aceptó el criterio de que una investigación militar y, en todo caso, el informe de la autoridad militar, era investigación suficiente. Estamos en el índere de saber algo similar. Si un informe de las autoridades militares norteamericanas es suficiente para decir que ha habido investigación en Guantánamo. Y está pendiente de resolverse ahora mismo. Pero claro, si ya aceptamos que todo es investigación, pues entonces nos olvidamos de la necesidad de que sea un órgano judicial o perteneciente a la justicia, sea fiscal o sea a juez el que lo haga. Esa es la cuestión. Entonces, cuando se dice se invita a la creación, se puede eliminar, pero sigue estando pendiente qué mecanismo o cómo establecer una posibilidad de resolución de conflictos, no sobre fondo, sino de estos temas de confrontación, de investigación. Gracias. So, two quick reactions to what you have said. The quality of investigation and the way it's conducted, I'm afraid that there is no way we can resolve it. There is no way the Spanish will be able to impose to other country that the investigation should be conducted by a judiciary. And my question would be, wouldn't the corporation, the obligation to cooperate be sufficient? For instance, if I was the Spanish judge, I would get the investigation report from the Israeli military and then question it. Raise question they will not have addressed and ask for cooperation for me to go to Israel to continue the investigation the extent I want, I will have done in my system. So, wouldn't the obligation to cooperate resolve the problem? Now, that investigation, the quality of investigation and the quality of the domestic legal, the domestic relevant authority is also raised through human rights organs. I'll give you an example. For example, we had a case in a working group on arbitrary detention about Guantanamo. And we went through the transcript of this military commission of the U.S. and we questioned the level of fair trial through that judiciary system. And we disagreed that this does not meet the international standard. So, that question of the assessment of the domestic can arise through the human rights proceedings. It's just parallel. I'm just afraid of a principle which will not be enforceable. Why there are already mechanisms to resolve the problem. Thank you. What happens is that one thing is the obligation of cooperate, which is the principle 12, and that is what is expected. And it solves the problems if there is collaboration. It can be given that information, but the question of the jurisdictional conflict is not that. The information came, the issue is if a military investigation is worth or not worth it. And if it is worth it, the case of the universal jurisdiction in some systems, like Belgium, for example, Spain and others. However, if the Spanish, Belgian, or other nationalities, says that it is not investigation, it is the same case that we have seen with the Supreme Court ayer resolviendo sobre the case of the Jesuitas of El Salvador. They say that it is not investigation. And this brings me to a colation the criteria selectively of some tribunals. This resolution of yesterday, of the Supreme Court, is that the Supreme Court, is that it is not the case of Palestine. Because here, what it is said is that, look at Roland, it is not worth the trial, it is not worth the investigation, it is not worth the investigation, it is not worth anything. And, however, in that other way, he said that it is worth a military informe. And the case of the case of the case of the Supreme Court, it is absolutely contradictory. So, frente a esas influencias politico-económicas que, queramos o no, tiene el ejercicio de la jurisdicción universal, lo que se pretende es encontrar un mecanismo de protección de la propia jurisdicción universal y, por ende, de las víctimas. Es decir, que haya un mecanismo que sea irrenunciable, obviamente para quien acepta el mecanismo, ¿no? Pero que no pueda permitirse que, en función de la oportunidad o de quien sea el actor, se puede prescindir de la investigación o se puede decir que existe una investigación cuando no existió. Ese es el tema. No es fácil. Sí, Aitor. Sí. En relación a la necesidad de crear un organismo que dirima los conflictos de competencias que puedan surgir cuando se activa la jurisdicción universal, yo quiero hacer referencia a un caso que particularmente llevo yo y que se encuentra bloqueado precisamente por la no existencia de estos mecanismos. Se trata de la causa de la dictadura paraguaya que está judicializada por jurisdicción universal en Argentina. La dictadura de Alfredo Strohner cayó en el año 89 y desde el año 89 hasta ahora no ha existido ningún mecanismo de amnistía, no ha existido ninguna traba legal, pero de facto el Poder Judicial, no depurado después de la dictadura, no quiso perseguir a los criminales de la dictadura. Se planteó una causa por jurisdicción universal, un litigio estratégico utilizando a víctimas que representaban a todo el abanico delictivo de la dictadura y se buscó diversos títulos competenciales para Argentina. Se buscó alguna competencia territorial con secuestrados en Argentina que habían sido trasladados a Paraguay, se buscó principio de personalidad activa con torturadores argentinos que habían operado en Paraguay en el marco del operativo Cóndor, se buscó el principio de personalidad pasiva incorporando a víctimas argentinas, incluso la conexión de interés nacional, acreditando la existencia de un plan orquestado entre Paraguay y Argentina en el marco Cóndor y, por supuesto, el principio de jurisdicción universal. La causa fue admitida por el juez Norberto Yervide y lo primero que hizo, por más de que nosotros argumentamos el principio de concurrencia, fue atender a un criterio de subsidiariedad. Entonces, se exhortó a Paraguay para ver si en Paraguay efectivamente existía o no impunidad. Al no existir una norma positivizada, como en el caso de Argentina, una ley de obediencia debida y punto final, había que ver si verdaderamente las investigaciones que había eran o no efectivas y ahí nos encontramos con un problema. En Paraguay hay causas que llevan 25 años abiertas, 25 años sin que se haga ninguna diligencia probatoria. La respuesta al exhorto argentino por parte de Paraguay fue yo soy el competente territorial y estoy investigando. Y es verdad, hay causas abiertas. Si alguien plantea una denuncia, la denuncia es admitida a trámite y se caratula un expediente, pero no se practica ninguna diligencia. El juez argentino, cuando recibió la respuesta paraguaya diciendo que sí, que ellos eran competentes y que efectivamente estaban investigando, preguntó a las víctimas. Y las víctimas tenían otro criterio. 25 años esperando justicia no es justicia. Entonces, ¿cuál es el criterio que prima? Es el criterio de las víctimas, es el criterio del Estado que recibe el exhorto, es el criterio del juez que recibe la denuncia. Paraguay, por ejemplo, argumenta que son crímenes muy difíciles de instruir y de investigar y que, por lo tanto, se dilatan excesivamente en el tiempo. Nosotros entendemos que no. El juez argentino no sabemos bien qué va a atender. Entonces, es necesario arbitrar algún mecanismo. En nuestro caso, por ejemplo, nos va a terminar por desbloquear esta situación el hecho de que una de las víctimas acudió en su día a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por denegación de acceso a la justicia y consiguió una sentencia, porque tenemos este caso. Pero si no lo tuviéramos, esto terminaría en exhortos constantes, exhortos continuados, sin que nadie consiguiera desbloquear si las investigaciones son o no son efectivas. Por lo cual, yo sí que apuesto por la necesidad de arbitrar algún organismo que solucione o desbloquee este tipo de situaciones. El tema es dónde ubicar y qué naturaleza tiene. Existen mecanismos en Naciones Unidas. Digo Naciones Unidas porque es el último organismo común en el que todos están. porque estamos hablando de casos en los que no haya posible solución, porque están en zonas distintas de jurisdicción y estamos hablando de actuaciones personales, individuales. No estamos hablando de Estado a Estado, que sí lo hay. Pero no hay un organismo similar al CIJ para temas de jurisdicción universal. No existe. No existe. No existe. Si el conflicto es entre Senegal, Bélgica y Estados Unidos, al margen de las legislaciones, no existe un organismo común para resolver el conflicto entre los distintos órganos. Si ni Estados Unidos, ni Senegal, ni Bélgica deciden llevar el caso y, en todo caso, luego nos encontramos con las dificultades añadidas. Es decir, cómo una persona individual o una organización que ejercita una acción penal tiene acceso a los mecanismos de justicia de otro país que le está negando la cooperación. Es decir, hay una serie de situaciones que ameritan que alguien, algo, pueda decidir este es el criterio. No tanto generar jurisprudencia, sino un instrumento de resolución de conflictos. No existe. No existe. No existe. No existe un comité de pacto de derechos civiles y políticos. Podría ser una vía. Podría ser una vía plantear el tema ante el comité por denegación de justicia. Pero alguien te diría que no has agotado las instancias internas y que, por tanto, no puedes acudir. O te dilatas en el tiempo. La idea, que es, obviamente, de alguna forma una provocación para el debate, es decir, algo tenemos que hacer para que, si realmente el mecanismo de jurisdicción universal debe funcionar como mecanismo de protección de las víctimas contra la impunidad no se nos convierta en un mecanismo que garantiza la impunidad precisamente porque hay ausencia de instrumentos para resolver estos conflictos que son los que realmente se están suscitando. Sí, Rolando. Yo completamente veo el problema, pero, de nuevo, no veo la solución que viene de la Unión. Eso es lo que quiero insistir. Que la solución no... Entonces, aporta... No. Ok, que no sea Naciones Unidas, pero aporta cuál sería entonces. Pensemos. Just let me come there. So, for instance, let's take the case of Issen Abre. Issen Abre is from Chad. Got asylum in Senegal. Senegal say, I cannot try. What did the victim do? They went to the Committee Against Torture. The committee says, Senegal, you have a conventional obligation. Move on. Get your law fixed and get him tried. Senegal, drag their feet. They went to Belgium. Belgium say, oh, if you are not doing it, I'm going to the International Court. Belgium went to the International Court. The International Court say, obligation to prosecute or to extradite. But there is no timeline. 25 years, I'm sorry. If the ICJ judge doesn't find that this is wrong, they have been smoking. And we need another court. So simple. Now, that's not all. Issen Abre went to the ECOWAS Court, West African kind of Supreme Court, regional Supreme Court. And you know what the West African Court say? You adopt a criminal legislation to try Issen Abre for fact which has occurred in the past. And you create a new institution in the domestic to try him. You are giving jurisdiction to domestic now to try him for a crime in the past. Retrospective. It's wrong. Okay. It's shocking because that's not what the principle stands for. But that regional court could have resolved the problem of conflict within that region. So it will resolve between countries in West Africa, not between West African country and European country. Because there is no court in the middle of those two groups. So we have to find a common court within the system between the country in conflict. If there is none, the human rights organs are the only institution in the middle which can play the role. And I'm convinced that that's the way to go. In Europe, if it's between two European countries, you can use the European judiciary to challenge the lack, the conflict between the two. You take the French system which I have studied back in the years. They have a tribunal de conflit. A judiciary which resolves conflict between the judiciary and the administrative body. The administrative justice and the ordinary judiciary. So they have a tribunal in between to resolve conflict between the two. So in my view, the conflict between jurisdiction ought to be addressed within a court, not within an administration. Let alone a UN administration with all the flaws we know. That UN administration can address political diplomatic issue. Let's not give it a judicial competence, because it will be a failure. I'm sorry. Thank you. Pero la cuestión es que no existe el mecanismo. El tribunal de resolución de conflictos en cada país existe. También en España, los conflictos de jurisdicción entre diferentes jurisdicciones se resuelven internamente. Y en Estados Unidos, y en Francia, y en cualquier otro. Pero el problema sigue existiendo. No hay un organismo judicial que ante la ausencia de planteamientos de un estado frente a otro estado, No hay un organismo judicial que ante el